¡Malabies! ¡Itsi, bitsi araña! Por un tubo subió Vino la lluvia Y abajo la arrastró Luego salió el sol Y la lluvia secó Y la pequeña araña Al tubo regresó ¡Itsi, bitsi araña! Jugaba a saltar Con su copita Salpicaba sin parar En la lluvia suena Drippy, drippy, drop Y en el lodo suena Skelch, skelch, flup, flup Con su amigo Ytsi jugaba a chapotear Estaba muy sucio Y se tuvo que limpiar Soltando en los narcos Ytsi se divertirá Y cuando salta Y cuando salta Y en ellos suena Splishy, splishy, splash Ytsi, bitsi araña Jugaba a saltar Con sus gotitas Salpicaba sin parar En la lluvia suena Drippy, drippy, drop Y en el lodo suena Skelch, skelch, skelch Flup, flup Rompo naranja amarillo Verde, azul, morado Y rosa hacen un arco iris Colores del arco iris Los conoces ya Colores del arco iris Volvamos a cantar Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y rosa hacen un arco iris Colores del arco iris Muy hermosos son Colores del arco iris Y esta es su canción Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y rosa hacen un arco iris Ay, mi amor Está todo bien Mi bebé se lastima otra vez Tus lágrimas voy a secar Y bien pronto te sentirás Solo fue un rasgón Ahora que no paré la diversión Ay, mi amor Te encuentras bien Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la rodilla al caer El dolor se irá El dolor se irá Te sentirás bien Ya estarás mejor Ahora que no paré la diversión Ay, mi amor Ay, mi amor Está todo bien Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la cabeza al correr Con un beso y un abrazo Todo va a estar bien Y estarás feliz ahora Que no paré la diversión Que no paré la diversión Ay, mi amor Está todo bien Mi bebé se lastima otra vez Con todos los golpes Con todos los golpes Que has tenido al caer Has estado triste Pero sonríos otra vez Con esta canción Ahora que no paré la diversión A dormir A soñar Las estrellas Te brillan Y a la tierra De los sueños Volaremos a Jugar Ovejitas Saltarinas Con su lana esponjosita Una, dos Tres y cuatro Contamos hasta dormir Papi Papi Dos Llegarán Con sus plumas Suavecitas Una, dos Tres y cuatro Nos arrullan Al dormir A dormir A soñar Trinco Brilla A tu lado Con su luz Te cuidará Dulces sueños Tú tendrás Con su luz Y a la 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 luz No importa el problema, mami lo resolverá Derrite el hielo del carro para que vuelva a andar Ella nos mantiene tibios para ir a jugar Y por eso y mucho más, ella es super mamá No importa lo que pase, siempre la amaré Incluso en el invierno todo le hace bien Todo es muy divertido cuando ella está acá La heroína del invierno es super mamá Mi mami hace de la nieve algo especial Hace de una colina un super tobogán Su magia hasta un hombre de nieve hace hablar Y por eso y mucho más, ella es super mamá No importa lo que pase, siempre la amaré Incluso en el invierno todo lo hace bien Todo es divertido cuando ella está acá La heroína del invierno es super mamá Ella nos ilumina en la oscuridad Y cuando hace frío nos arropará Al hacer galletas ella nos viene a ayudar Y por eso y mucho más, ella es super mamá Uno, dos, hacemos dos Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y boteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Mmm, ricos panqueques Con banano y chocolate Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Arándanos, por favor Ñam, ñam Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Más panqueques Estos son para mamá Ñam, ñam Me lavo Lavo, lavo el pelo Me lavo Lavo, lavo la cara Me lavo Lavo, lavo los hombros Me lavo Lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, lavo con mi esponja Me limpio 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 Con mi jabón Y juego Juego Con mi patito Y juego Juego Con mi bote Me lavo, 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 lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los pies Splish 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 Splash Me encanta Me encanta Bañarme Aquí viene mi toalla sonjosa Los abrazos después de bañarme son lo mejor Me encanta, me encanta ganarme. Miren bocadillos, habrá en el tesón, unos guisantes dulces y redondos son, no, 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 eso no comeré, no, 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 otra cosa puede ser. Miren bocadillos, pueden escoger, si los prueban ya verán, les van a encantar, sí, 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 tienen buen sabor, sí, 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 dame otro por favor. Miren más verduras, mezcladas pueden ser, ya ven que hasta las verduras pueden sorprender. Sí, 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 verduras para mí, sí, 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 no me puedo resistir, sí, 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 nos encantan sí que sí, 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 y queremos repetir. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, Max quiere poder jugar. Lluvia, 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 vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, bolivanda quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, Max quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, Mono Mason quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, Mía quiere poder jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, todos quieren poder jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, echa el carbón, tíralo a arder. Has oído el motor, chucu, chuchu, vamos al tren. Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, por la ventana, a cadira. Has oído el sonido, chuchu, chuchu, vamos al tren. Ya viaja el tren, ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, en su interior, podemos bailar. Con su chucu, chuchu, 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 vamos al tren. Ya viaja el tren, para el motor, ya frena el tren, en la estación, con el pistón, engancha el vagón. Has oído el conductor, todos a bordo, todos al tren. Ya viaja el tren, no tiene fin, ya viaja el tren, todos a reír, qué divertido, es viajar en tren. Los viajeros gritan, hip, hip, parra, nos encanta el tren, y los niños preguntan, ¿cuándo volveremos a montar el tren? Venga a volar cometas, con este viento, decorarlas con letras, y que lleguen alto, ya que así estamos listos, vallamos afuera, volemos las cometas, y así en la vez se aprenderás. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Todas esas letras brillan en el sol, saludan las cometas, alfabeto y diversión. Aprende las letras, sé que te gustará, aquí vamos a ver, se digámoslo una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dulce sustos y esqueletos, esqueletos, dulce sustos y esqueletos, esqueletos. Calabazas fantasmas, telarañas, telarañas, calabazas fantasmas, telarañas, telarañas. Disfrazos que dan miedo, ¿cuál será el mejor? Calabazas fantasmas, telarañas, telarañas. Brugia malvada, bracadabra, bracadabra, bracadabra. Brugia malvada, bracadabra, bracadabra. Con su gran sombrero negro y su escoba donatora. Brugia malvada, bracadabra, bracadabra, bracadabra. Los hombres lobo ahogarán Los hombres lobo ahogarán Y sus gruñidos muy fuertes sonarán Los hombres lobo ahogarán Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween Ahora que estás listo por tu exotruco ver Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween No te puedo ver ni tú me ves a mí Un, dos, tres Aquí estoy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver ni tú me ves a mí Aquí estoy No te puedo ver ni tú me ves a mí Un, dos, tres Aquí estoy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver ni tú me ves a mí Aquí estoy Aquí estoy Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias Gracias a mami por ser la mejor Por quererme tanto y darme mucho amor Gracias a Ela y a Oli Y conmigo siempre juegan y me hacen feliz Te doy las gracias 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 cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias 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 Chase y Luis por su amistad Cuando estamos juntos siempre hay diversión Gracias a Max por ser tan gracioso Gracias a Buster por llevarnos a lugares increíbles Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias A veces estoy triste pero eso está bien Porque sé que estás ahí para hacerme sonreír Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias 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 Solo te diré Gracias 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 Ni los caballos Ni los hombres del rey Pudieron arreglar a Humpty Dumpty otra vez Humpty 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 Torpe Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Pam, 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 todos a rodar Humpty Dumpty en un muro se sentó Humpty Dumpty del muro cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron arreglar a Humpty Dumpty otra vez Humpty 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 Es Halloween, vamos por dulce o truco Sí, 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 vamos por dulce o truco Puedes hacer una máscara espeluznante Sí, 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 una máscara espeluznante Puedes hacer el sombrero de una bruja Sí, 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 el sombrero de una bruja Es Halloween, vamos por dulce o truco Sí, 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 vamos por dulce o truco Podemos sonar la campana Sí, 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 podemos sonar la campana Gritemos todos dulce o truco Sí, 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 gritaremos dulce o truco ¡Dulce o truco! Es Halloween, vamos por dulce o truco Sí, 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 vamos por dulce o truco Pueden dar las gracias Sí, 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 nos encanta dar las gracias Es Halloween, vamos por dulce o truco Sí, 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 vamos por dulce o truco ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Qué? ¿Qué? ¡Feliz Halloween! Sí, 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 sí... Conmigo lo vamos a ver Se asoman sus pies Solo es alguien quien está aquí Hey, tú, escuchaste bien Ser monstruo, lo que encontré Parece que alguien nos siguió Un vampiro Ya nos alcanzó Su negra capa puedo ver Es mami brogando otra vez Hey, tú, escuchaste bien Ser monstruo, lo que encontré Hubo sustos y saltos por doquier Y los monstruos bailaron hasta el amanecer Pero no eran de verdad Halloween con amigos es genial Cumpleaños feliz Feliz cumpleaños, es tu día especial Cumples años, feliz cumpleaños Cumples años hoy Sé muy feliz Sé muy feliz Hoy es tu día especial Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te desea Te desea Little baby bomb Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños Feliz cumpleaños, cumples años hoy Sé muy feliz hoy, es tu día especial Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Te desea, little baby boy Cumpleaños feliz Pebe oveja negra me ayudas a dormir Cierra los ojos y mira hacia allí Salta, salta para mí Pebe oveja negra vamos a dormir Pebe oveja roja me ayudas a dormir Cierra los ojos no los puedes abrir Brinca, brinca para mí Pebe oveja roja vamos a dormir Pebe oveja verde me ayudas a dormir Cierra los ojos y mira hacia allí Salta, salta para mí Pebe oveja verde vamos a dormir Pebe oveja verde me ayudas a dormir Cierra los ojos no los puedes abrir Brinca, brinca para mí Pebe oveja verde vamos a dormir Contemos ovejas de cada color Mira que bonita son ¿Ves alguna roja, naranja o amarilla? Verde azul, molada rosa Te has dormido ya Mis dientes los cepillo así Lo hago así, lo hago así Mis dientes los cepillo así Listos para dormir No Lavamos nuestras caras haciendo así Haciendo así, haciendo así Lavamos nuestras caras haciendo así Listos para dormir No Así nos preparamos para ir a dormir Ir a dormir Ir a dormir Así nos preparamos para ir a dormir Listos para dormir No Nos leen cuentos de hadas así Cuentos de hadas nos leen así También cuentos de hadas así Listos para dormir No Nos acostamos a dormir así A dormir así A dormir así Nos acostamos a dormir así Listos para dormir No Nos dan un besito de buenas noches Buenas noches Buenas noches Nos dan un besito de buenas noches Listos para dormir Sí Buenas noches Vamos en un viaje Largo tiempo tomará Así que ponte cómodo Y canta conmigo Ya vamos a llegar No Falta poco ya No Ya vamos a llegar No No Vamos rápido Falta un largo camino Corre 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 Oh Así que juguemos ¿Qué tal? Veo Veo Sí Algo que empieza con A Veamos ¡Ya sé! ¡Un autobús! ¡Muy bien! Ya vamos a llegar Sí Falta poco ya Sí Ya vamos a llegar Sí ¡Vamos rápido! ¡Ya llegamos! Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora, ve cómo me muevo Tengo cadenas con muchas unes Ve cómo se mueven por todos lados Por toda la tierra, lodo, soy difícil Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora, veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas de arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy una excavadora cabo, 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 cabo Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, 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 cabo Soy una excavadora cabo, 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 cabo El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un servito Y en esa granja tenía una vaca Y en esa granja tenía una vaca Y ahí a, y ahí a, y ahí yo El viejo McDonald tenía una granja Y ahí a, y ahí yo Y en esa granja tenía un pato Y ahí a, y ahí yo Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mú, mú, mú en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía una oveja Ia, ia, yo Con un be aquí, con un be allá Bebe, be en todo lugar Con un be aquí, con un be allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Mu, mu, mú aquí, con un oink allá Mu, mu, mú en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo El viejo McDonald tenía una granja Y eso se acabó Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor El helado, helado de frambuesa Helado, helado con jarape Helado, helado de chocolate ¡Delicioso! Helado, helado de frambuesa Helado amarillo, rosa y azul Chispas de arcoiris, galletas también Uno para mí y uno para ti El helado es divertido Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor Helado, helado, sí o sí En mis labios con frutas y nueces Me encanta el helado En todos los sabores Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción La obra de construcción Aquí viene el camión mezclaror Prepara cemento al girar su camor El cemento debe verter Para las paredes construir Un gran pozo hagamos ahora De eso se encarga la escapadora Cuando se trata de cavar Nadie lo puede superar Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción La obra de construcción Procas y escombros hay que retirar ¿Qué vehículo lo puede lograr? Empujando todo de aquí para allá La topadora se encargará Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Tres gatitos perdieron sus pantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros pantitos No podemos encontrar ¿Qué? Travíosos gatitos Busquen sus pantitos Uno comerán pastel Uno comerán pastel ¡Miau, miau, 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 miau! Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus pantitos Tres gatitos perdieron sus pantitos Y se echaron a llorar Mamá, 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 mamá Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos, gatitos, busquen sus cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus cuantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay mis gatitos, con sus cuantitos ya pueden comer pastel Miau, 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 nos comemos el pastel Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo te verás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla, brilla sin parar Cuando el sol se ha ido ya Tú nos muestras, tú brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete 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 Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Oh Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres Autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis Autobuses Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Bye Buster Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Mi nombre es Sammy Yo seré su niñera hoy Todos tienen un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia M-I-A Mi nombre es Ali O-L-L-I-E O-L-L-I-E Mi nombre es Ela E-L-L-A Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un nombre Así que ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mia M-I-A Su nombre es Max M-A-X Mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un nombre Así que ¿Cuál es tu nombre? Estornudos, estornudos Váyanse estornudos Calma mi pequeño Estarás bien Tus estornudos Desaparecerán Calma mi pequeño Estarás bien Tus estornudos Desaparecerán Mi nariz se siente mal Mi pobre bebé Debe Tornudos Vete Dos Lejos Vete Dos 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 Aquí estoy mi pequeño Estarás bien Tu tos Desaparecerá Aquí estoy mi pequeño Estarás bien Tu tos Desaparecerá No puedo dormir Mi pobre angelito Pronto estarás mejor Dolor de cabeza, vete dolor Vete dolor de cabeza Listo, calma, estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá Listo, ahora estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá Ya me siento mejor Oh, eso es bueno Descansa un poco más Mi enfermedad se fue Ya me siento bien Me siento mucho mejor hoy ¡Yuhu! ¡Hurra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!